¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Empiezan a conectarse. ¡Conéctense, chicas! ¡Quieras son! ¡Wow! ¡Buenas tardes! ¡Conéctense, conéctense, conéctense! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo se encuentran? Vamos a esperar a que se conecten. ¡Hola, Daisy Guarniz León! ¿Cómo estás? ¡Hola, Catistita Riva de Neira! ¡Gracias, Daisy Guarniz León! ¡Qué lindo! ¡Talía Tali! ¡Hola! ¡Hola, Catistita! ¡Hola, Talía! ¿Cómo estás, Talía? Vamos a esperar a que se conecten. ¡Marjorie Chávez! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por tus palabras, linda! ¡Rosita Seclen! ¡Más o menos! ¿Por qué más o menos? ¿Qué pasó, Rosita? ¡Rosita Bonita! ¿Qué pasó? ¡Cuéntamelo! ¡Buenas tardes, Fernanito Santillán! ¿Cómo estás? ¡Tatiana Montesa Correa! ¡Rosa María Mesa! ¿Cómo estás, Rosa María? ¡Hola, Jeje Caterin! ¡Magdalena Medrano! ¡Geraldi Tunti! ¡Maira Vera! ¡Geraldi Tunti! ¡Érica Maza! ¡Soy Érica! ¡Tengo un hijito! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estás mal con tu bebé! ¡Gabriela Díaz Aliaga! ¡Espero que Dios lo proteja muchísimo y pueda restaurar a tu pequeño! ¡Mucha fuerza! ¡Cuándo Closet Sale de vestuarios! ¡Uy, chicas! ¡Pero los vestuarios ya se acabaron! ¿Qué pasó? ¡Tienen que estar atentas! ¡Pueden visitar también mi página de Instagram, Katijara Closet Sale! ¡Hay algunas cosas que están todavía disponibles! ¡De repente ahí puedas encontrar algo que te guste! ¡Sí! Yo creo que sí quedan algunos vestuarios disponibles! ¡Las fotos de lo disponible están en mi página de Closet Sale en Instagram y en Facebook! ¡Wilson Zavala! ¡Hola desde Mendoza, Argentina! ¡Desde las Argentinas nos saludan también! ¡Hola, Verónica Vergara! ¡Hola, Catecita! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Aleza Lanza Rubí desde Chincha! ¡Hola desde Tacna! Bueno, vamos a empezar, chicas. Vamos a hacer un maquillaje el día de hoy. ¿Cómo traje mi ganchito? Vamos a hacer un maquillaje ya mismo, ya mismo. Voy por aquí. Les cuento que ya para avanzar ya tengo todo el skin care. O sea, ya me puse mi cremita, me he puesto hasta bloqueador. Silvia Rosita, me encantaría en algún momento poder, pues, tener una jornada donde pueda maquillar a muchas personas. Me encantaría, no sé cómo, pero en algún momento lo he hecho. Para un video que tuvimos en Piura, maquillé a muchas chicas. Hola para Jessica y su pequeña que está de cumpleaños. Vamos a empezar haciéndonos las cejas. ¿Se pueden? Compartan, chicas, la transmisión. Compartan, compartan. Hola desde La Paz, Bolivia. Aquí está. Primero esta brochita, que es así tipo pincel, tipo... A ver si se nota. Esta es la que debes tener para hacerte tus cejas. Ahora, el set de cejas que tenemos... ¡Ay, sí! Pongan Notify, pongan Notify. Voy a poner aquí también el fijo para pedidos. Para pedidos. Para pedidos. 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 Escribe. Escribe o contáctanos. Escribe al WhatsApp. Envíos a todo el Perú a través de Olva Courrier. Y... ¿Y qué más? Ah, ya. Escribe Notify. Escribe Notify para que te puedan llegar todas nuestras alertas de las transmisiones. Notify. Ya. Estoy poniendo ahí un mensaje como fijo. Fija el comentario. Listo. Vamos a empezar. Vamos a empezar haciéndonos las cejas, chicas. No tengo tanta iluminación, pero lo suficiente y lo necesario. Vamos a hacernos las cejas. Ah, les decía que ya me hice el skin care. Hoy día me he hecho esfoliación, mascarilla, inclusive temprano. Y también ya me puse mi crema hidratante importante. Y también bloqueador. Ahora sí, vamos a empezar haciéndonos las cejas. Ya saben que este set de cejas tiene gel y tiene sombras, ¿no? Yo en este caso uso la más oscurita. Si tú utilizas el cabello marrón, rubio, obviamente tienes que usar la sombra más clarita. Entonces le pongo gel. Como siempre, chicas, ustedes saben paso a paso. Los voy leyendo y también les voy comentando qué es lo que voy haciendo. Ya no me voy a hacer nada en la cara porque ya tengo todo. Mi crema, mi bloqueador, todo. ¿Ok? Hace unos momentos me hice todo eso. Voy a empezar con mis cejas. Primero por acá arriba. Ya. Y nuevamente gel, sombra. Y ahora por acá. Les cuento que ya conseguí mi corrector de ojeras de ese y tú. Ya está. Ahora sí. Vamos con el otro lado. Ya está esa ceja. Hola. Dianis S. Saludos. Vamos por esta otra cejita. Saludos desde Chile, la Florida para mi hermoso Perú. Dios te bendiga. Por aquí me lo dice Kis Valdivia. Hola, Kis. Buenas tardes, mi hijito. De cuatro años no está mal. Le duele su garganta. Es verdad. Dale Omni Plus. En ayunas sobre todo. Haz que haga cárgaras de Omni Plus. Son muy buenos. Pamela me dice, Katy, ya no estarás en domingos de fiesta. No, chicos. Ya no estoy en domingos de fiesta. Pero el programa continúa. Tienen una conductora. El programa sigue. Así que los que quieran seguir apoyando a todos los grupos de cumbia, tienen que seguir conectados a su programa. Vamos con este lado de ceja. Ok. Y ya estaría esta cejita. Recuerda que lo básico y lo principal para tu maquillaje, siempre tienes que darle unas cejas bonitas, perfiladas. Si tienes el famoso microblanding bueno, que ahora todo el mundo se está haciendo el microblanding. Yo la verdad no, pero a veces estoy pensando. Estoy pensando en hacerme el microblanding también. Pero la verdad me gusta mucho hacerme mis cejitas. Ya están mis cejas. Ok. Mira cómo cambia tu semblante cuando ya te haces tu ceja. Entonces es básico, si no te deseas maquillar, al menos hacerte tus cejitas. Mira, qué lindo. No tengo más nada de maquillaje, pero ya con solo hacerme mis cejas, ya prácticamente estás con un rostro más armonioso. Ahora sí. Les cuento que ya llegaron o ya me llegó mi corrector de ojeras. Sí, porque estos son muy escasos, son los correctores de ojera de la línea de Seitu. Ok. Y la verdad que son bien difíciles de conseguir. No sé, creo que hacen muy poco de estos correctores. Así que hoy día lo estreno con ustedes, mi corrector de ojera. Por si acaso, si alguien desea, he comprado tres más que eran los que quedaban en la tienda, porque ya no hay, y ahí no sé cuándo llegarán. Por si acaso, si alguien necesita, compré tres más de estos correctores de ojera. Para cualquier pedido, para cualquier consulta, escriban al 951-568-602. Así que hoy estrenamos corrector de ojera, hoy estrenamos, me pedí mi rimel porque ya se me había acabado, y también estreno mi delineador. Tengo tres estrenos. Ahí está. Tómale pantallazo si deseas. Ah, y también tengo mi lapicito que voy a estrenar, que es mi lápiz color café. Está lindo, me encantó. Lápiz de Seitu. Además, lo bueno es que viene, mira, con su tajador, con sus sacapuntas aquí. Su tapita. Y lo importante es que no se corre. Mira, este es el café. Lindo, ¿no? Y este es el negro. Este es el café, que está nuevo. Este es el negro. Para que vean que el cafecito está bonito, pero mira, el negro, pues, acá lo voy a poner mejor. Entonces, ¿café o negro? Yo me compré café para probar qué tal, ¿ya? Pero el negrito, obviamente, pues, es más oscurito, y para las chicas que les gusta el lápiz negro. Igual, es un lápiz a prueba de agua, no corre. Ahí está, ni con fuerza, nada. Sale solo con desmaquillador. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Seitu lo máximo. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho. Lo que no traje son mis sombras de Seitu, porque la verdad que... Solo traje este neceser pequeño. Entonces, traje solamente unas sombras pequeñitas. Ok, vamos ahora a empezar. Vamos a estrenar el corrector, ¿ya? Vamos a estrenar el corrector de ojeras, y yo estoy usando este corrector que es... Yo uso el light o el color fire, que son los tonos más claritos de la línea de correctores. Las cejas... Bueno, miren, la verdad que también tengo mi sed de cejas de Seitu. ¿Ok? Pero la verdad, las he traído más para usarlas como sombritas, porque me gusta mucho usar sombras marrones. Pero me gusta más hacerme las cejas con este. Este es el sed de cejas, es de la línea de Ever Beauty, que también es buena. Es una línea económica, pero es buena. Ahí está. Este es el mío. Si lo quieren, todavía tengo algunos disponibles. Están 28 sombras. Ok, vamos a... Acá tengo un espejito. Solo traje este set de sombras. Nada más. Que es más pequeñito. Este también es de la línea de Ever Beauty. Estos están súper económicos a 15 soles. Ya, vamos a empezar entonces. ¿Dónde está mi brochita? Voy a buscar mi brochita. Esta. También tenemos brochas. Me quedan algunos sets de brochas. Son las brochas de Italia Deluxe. Y por acá tengo un poquito de papel, si es que las quieres limpiar. No te olvides de poner Notify. No veo que nadie ponga Notify. Pongan Notify, 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 para que te puedan llegar todas nuestras transmisiones. Porque como Facebook está cambiando, no te llegan todas las transmisiones. ¿Correcto? Entonces pon Notify, para que te pueda llegar. Notify. Es más, hace un rato lo puse, pero lo voy a volver a poner. Hola a la gente del Ecuador. Ya quisiera llegar yo al Ecuador. Ojalá Dios permita pronto. Lleguemos hasta el hermano país del Ecuador, Bolivia. Sé que también están de Argentina conectados, desde Jujuy, Mendoza. Ahí está. Mira, estoy poniendo Notify. Eso es lo que tienes que poner. Notify, para que te puedan llegar todas nuestras transmisiones. No te pierdas ninguna. Tienes que estar muy atento. Tienes que estar muy atenta. Porque ya se viene el sorteo del primer millón de seguidores en Facebook de Catijara. Ya llegamos al millón acá en Facebook. Y ustedes saben que yo ofrecí sorteo. Así que voy a estar sorteando una refrigeradora. Voy a estar sorteando freidoras de aire. Y licuadoras. Varios productos. Pero tienes que estar atenta. Porque todavía no te puedo decir qué día se viene el sorteo del primer millón. Ese va a ser un sorteo gratuito, por si acaso. ¿Sí? Así que muy atento. Muy atento. Ajá. Pongan Notify, Notify, Notify. Para que te lleguen todas las transmisiones. Y después digas. Uy, no me avisaron que había sorteo del primer millón. Ok. Voy a empezar haciéndome las cejitas. Voy a ponerme con corrector. Y este pincel. Ok. Voy poniéndome así. Y esto lo hago para perfilar más las cejas. Ahí está. Y saco más nuevamente. Así, chicas. Pongan Notify que se viene. Y comparte la transmisión. Que se viene el sorteo del primer millón de Catijana. Primer millón. Ya está. Primera ceja. Vamos con la otra cejita. Hola, Katy. Saludos desde Trujillo. Qué bueno que consumas los productos de OmniLives. Es ahí tú. Sigue para adelante. Gracias. Gracias. Gracias desde Trujillo. Compartan, chicas. Compartan la transmisión. Que hoy estamos estrenando corrector. Estamos estrenando rimel delineador. Y si deseas adquirir los productos de OmniLive, no dudes en contactarme. Ahí en mensaje fijo he puesto el 951-568-608. Eso. Pongan Notify. Para que el día que hagamos el sorteo del primer millón, no te lo pierdas. Estés presente. Ya está. Listo las cejas. Y lo siguiente que voy a hacer a continuación. Madre. Me manché. Me manché. Voy a ponerme un poquito más de corrector. Y esto ya lo hago para que cuando me ponga el polvito, digo la sombra. Evelyn Yasan para mis bebés Kiarita y Matías. Saludos. Pueda pigmentar, pueda impregnarse mejor. Ok. Ahí. Listo. Voy a ponerme ahora con una esponjita. Voy a... Apto. 73. Toma el quidón. M殺ido. Un saludo. Vamos a hacer. Listo. Aquí también. Aquí también y aquí también. Ahora sí ya tengo mis párpados. David Chalco. Hola David Chalco. Hola Gladys Purizaga desde Trujillo. Ahora sí ya tengo mis dos párpados listos para poner la sombra. Y por eso voy a buscar mis brochitas. ¿Qué corrector estás usando? Estoy usando este, el de Zaytú, el color light. Y les decía que si desean los correctores tengo tres correctores más que he comprado porque estos son muy escasos en Zaytú, se acaban rápido. Así que aproveché que quedaban tres en stock en la tienda de Zaytú y los compré. Ahora, ¿cómo compro los productos de Zaytú? Puedes inscribirte mediante mi código para ser clienta. Porque tú vas a la tienda de Zaytú y no es que te van a vender los productos, tienes que tener un código. Te piden un código. Entonces ahí puedes contar con nosotros, puedes inscribirte de manera gratuita con nuestro código de Zaytú Katijara. Y te compras todos los productos que deseas. O puedes empezar también tu propio negocio, tu propio negocio como emprendedora de Zaytú y vas a comprar como socia. Hay una inscripción de 129 soles, lo pagas y a partir de, te dan productos, te dan una mochila con productos o una cartera con productos. Y a partir de ser socia ya puedes comprar todo con el 20% de descuento. Así que si quieres para ti, tus productos o ya sea para que tú vendas. Vamos entonces ahora a buscar dos brochitas. Una brocha, dos, por acá. Listo. Vamos a empezar con estas brochitas. Una brochita grande. Ya, ya tengo los dos párpados con corrector. Usé este, el corrector de Zaytú, que además es un corrector que te va a proteger, tiene vitamina E, te va a nutrir y te va a proteger tus párpados. Entonces ahora voy a usar esta pequeña mini paleta, que también la tengo disponible. Es de la línea de Ever Beauty. Es una paleta de colores muy naturales, como puedes ver. ¿Ok? Empezamos. Voy a tomar primero este color bien clarito. Como palo rosa. Sacudes el exceso. Y empiezas aquí. Aquí. ¿Las inscripciones para quién? ¿Para Unilife? Las inscripciones de Unilife son de dos tipos. Ya sea como clienta, que es gratis. O como socia, que pagas una inscripción como socia. Pero te dan productos, te dan una mochila o una cartera con productos. Y además, a partir de tu inscripción como socia, todo lo compras con 20% de descuento. A medida que vas avanzando, también va creciendo tu descuento. Hasta que llegas al 40% de descuento. Y si tú quieres ser emprendedora de Zaytú, Unilife, ahí te va a convenir. Sí, yo recién acabo de haber tomado mi Magnus. Mi Magnus con vitamina C, con el One C Mix. Ya tengo este primer color. Ahora voy a tomar otra brochita. Voy a tomar otra brochita. Claro, esta es una brocha difuminadora. Es grande. El Vitañiquen Mujica, gracias por esas 75 estrellas que nos has mandado. ¿Quién más nos ha mandado estrellas? A ver, a ver, voy a saludar a mis estrellitas por acá. Uish, uish. Gracias, Mari Suárez, que también nos ha mandado 75 estrellitas. Les cuento que Facebook está regalando estrellas. Así que si tú nunca has mandado estrellas, puedes en este momento inaugurar tus estrellas. Porque te está regalando 75 estrellitas a todas las que nunca han mandado estrellas. Ya, ahora voy a tomar, ahora voy a tomar este color de aquí. Este, este de acá. Sacudo un poquito y le doy acá. Y empezamos fiesta de estrellas. Marilín, aquí cerramos. Gracias por esas 75 estrellas. Daniela Edurné. Saludos, Caticita. Hola, Tomás Chura desde México. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo no tú tienes que esperar pelota de este color? ¿Cómo estás, Tomás? No, Dios mío. ¿Cómo estás, Tomás? Agria. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo puedes escribirme? Karen Jara, te dejo acá mi número Para que puedas escribirnos Vas a platijar a belleza pedidos Consultas, ventas Hay todo mi life Ahí escríbenos Para que puedas hacer todas las consultas Sobre Omni Life Hola desde Arequipa Este es un blazer largo, chicas A ver, les voy a mostrar porque me están preguntando Por el blazer Al toque, porque van a entrar Y lo estoy usando con Mis pantalones palazos que me encantan Que son también este Nuevos ingresos Y esta si es una blusita así con Con estas bombayas Que están de moda Estos blazers si van a entrar Van a entrar también blazers Abrigos, chompitas Casaquitas Van a entrar de todo un poco, chicas Así que estén atentas Estén atentas Por eso deben poner Notify Notify Para que se enteren de todas las transmisiones en vivo ¿Cómo ganas 75 estrellas en Facebook? Son gratis las estrellas para los que nunca han mandado Ok, aquí ya estoy Aquí ya estoy Vamos ahora a difuminar esto Ok, y para difuminar Voy a tomar un poquitito de este Voy a tomar un poquitito de este Para difuminar Hola Arequipa Pongan así, mira Así yo les enseño, chicas Uy, la fiesta de estrellas Es sí activada Vamos a esperar que termine la fiesta de estrellas No puedo No puedo poner información Voy Difuminando Con una brocha así gordita Puedes difuminar Ya está Oh, Wendy Ramos Gracias por esas 75 estrellas Tiene que poner Exclamación Notify Para que se enteren de las transmisiones que vienen Para mostrarle todas las novedades Y además Porque se viene el sorteo del primer millón de seguidores de Facebook Daniela Edurné Gracias Nos mandó 75 estrellas más Gracias Ya Aquí ya está Ok Lo que voy a hacer ahora a continuación Es ponerle un poquitito De este brillito Me gusta Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Aquí arribita Ahí está Maribel Vega Chávez Ve a sorpresa 75 estrellas Ya Ahí están mis ojitos Y me voy a poner una sombrita aquí Algo que le dé brillo Algo que lo resalte Ok Puede ser dorado Ahora También le podrías poner Esta sombrita clarita aquí En este caso A mí me gusta esta Caín Galindo Guamaní ¿Le haces honor a tu nombre, Caín? Caín, ¿qué tal comentario que te has mandado? ¿Quién te puso Caín? ¿Tu mamá o tu papá, Caín? Que este Que este complicado Tener un nombre así, ¿no? Caín Bueno, Caín Galindo Guamaní Hace tiempo no bloqueo a nadie Pero te voy a tener que bloquear Porque tu comentario está fuera de lugar Cuídate, que Dios se bendiga acá Hola, Caticita Saludos desde Morropón, Piura Rosario Culcas Culcas Miguel Juárez Gracias por esas 75 estrellas ¿Cómo hago para comprar la rifa, chicos? Y aquí hablamos de la rifa Por aquí En un momentito Les hablo sobre la rifa Ya Ahora estoy poniendo Esta sombrita Miren qué bonita ¿Qué es esa de aquí? Yo tomo OmniLife Luis Ríos Saludos Ahora sí me sale para poner el Notify Ya, van a poner Exclamación Notify Y estaba poniendo Slash Exclamación Notify Es exclamación Yo me confundí, chicas Es exclamación Notify Exclamación Notify Pongan así para que les llegue Todas nuestras transmisiones Notify Ya está Exclamación Notify Llevamos con esta de aquí ¿Estás llorando? No No estoy llorando Mis ojos se ven brillosos Ya está ¿Qué más quisiera hacer en los ojos? Le quisiera poner unos brillitos Miren, tengo estos tres brillitos También los tenemos disponibles en nuestra tienda Exclamación Preciosas Disculpen Era Lo voy a poner acá como mensaje fijo ¿Ya? Era Notify Notify Es así Signo de admiración Notify Lo voy a fijar un ratito ¿Ya? Para que Fijar comentario Ya Así como he fijado Notify 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 Así deben poner Ya Mira Tengo tres colores De estas sombritas Tengo esta de aquí Que está bonita también Y tengo esta de acá Wow Esta es linda Me quedo con esta Me quedo con esta Me quedo con esta Hola para Alexa Díaz Navarro Vamos a dejar que seque Vamos con esta Esto es opcional Esto es opcional Ya chicas Yo lo estoy poniendo Para que Resalte un poquito más Me quedó con esta La clean Que seque Esperamos Que se梣 Amor Lo voy a reír Y Tengo un poquito Me quedo con esta Ya, vamos a dejar que seque eso Vamos a dejar que seque eso Y mientras va secando Mientras va secando Voy poniéndome la base Ustedes saben que mi base Mi base, mi base, mi base ¿Dónde está mi base? ¿Ya? ¿Dónde se ve mi base? ¿Dónde está mi base? ¿Se cayó? No, este es el corrector No, ya se ve Ah, Jungai, gracias Voy a ponerme un poquito de bálsamo Porque tengo los labios resecos Mi bálsamo también de OmniLive De OmniPlus Ya Vamos a ponernos basecita Y ya saben que utilizo el Natural Beige Natural Beige Y ahora vamos con la brochita Para ponernos la base Vamos a limpiar esta brochita Linda Miranda para Carolina Miranda de Puree Que está cumpliendo un añito más de vida Saludos Carolina Miranda Chicas, ya va a venir el Closet Sale No quiero adelantarles Pero ya vienen Blazers Abrigos Sacos Para Vente en línea No Closet Sale Nos quedan todavía algunas prendas De Closet Sale Pero están en la página de Closet Sale En Instagram y en Facebook Este es un abrigo largo Es hasta los tobillos Hola desde Tacna Hola Carlos Díaz ¿Cómo estás Carlos Díaz? Acá falto poner un poquito de base Vamos a ponerle un poquito más No le puse a mi nariz Sorprendente Si no, no voy a tapar las pequitas de la nariz Listo Ahora, esta zona como es más delicada Lo que podrías hacer es usar la esponjita ¿Cómo es para escribirte? Mercy, te mando mi número de contacto Para que puedas inscribirte conmigo a OmniLife O Acerca Tijera Belleza Pedidos Beta, say to OmniLife Ya está Ahí escríbeme para ayudarte en tu descripción No se olviden de poner Notify Está como mensaje fijado Exclamación O sea, signo de admiración Exclamación Notify Ahora lo que voy a hacer es ponerme un poquito de corrector Un poco de corrector Saludos a la gente de Tacna Recuerda que tu corrector siempre debe ser un tono, dos tonos más claros que el color de tu piel Por eso que lo ven como que más claro esto, ¿no? Aquí también, un poquito de corrector Ya está Ahora sí lo guardo en su cajita así todo Para que siga bonito mi corrector Estos son los correctores de seito Son súper, súper buenísimos Contienen vitamina E Que es muy importante para cuidar esta zona de los párpados Y de la ojera, la bolsita Estrella Valdivíezola desde Sechura Maqui, machiavelo, maquiavelo desde Piura Vamos a... Acá Rosa Marlene y Valencia Valencia Gracias por esas estrellitas Recuerden que Facebook está regalando estrellas ahorita a los que nunca han mandado estrellas Así que si nunca han mandado estrellas Puedes reclamar ahorita tus estrellas a Facebook Para que puedas mandarnos si deseas Así están Exclamación Notify, exclamación Notify Bueno, se pone Notify Notify A ver, el mensaje fijo está Puse Notify Sí, puse Notify Exclamación Notify A ver, ahí les voy a volver a poner ya Exclamación Notify Así Exclamación Notify Así chicas, así Así como estoy poniéndolo ahorita Notify, Notify, Notify Hola desde Paita Luis, Kael, gracias por esas 75 estrellitas Ya está Si tú deseas tener mejor cobertura en base Lo que puedes hacer es ponerte, si deseas Un poquito más Una capita más Si tú deseas Si no, si quieres una cobertura más natural Solo con una capa suficiente En este caso yo me voy a poner una capita más por aquí Y ya está Ya Ojo Solo le estoy poniendo una capita más de base La verdad que voy a hacer unas fotitos ahorita Ya El corrector es tono light Se llama light L-I-G-T-H Light Pero en realidad es opcional ponerle una capita más Eso chicas Pongan Notify, Notify, Notify Exclamación Notify, Notify Para que te lleguen los avisos de las transmisiones Listo Ahora polvo compacto Polvo compacto, polvo compacto Polvo compacto Mi polvito también es de la línea de Say2 Diana Avery A ver Te escribo al whatsapp Qué raro De repente escribiste Hay también un número de contratos De repente a veces las chicas se confunden Y escriben al otro número Ya Ahí te estoy dejando el contacto Que es para pedidos Para todo lo que desee Ahí me encuentro Oye la gente de Pacas Mayo Leonel Aventura Todavía me quedan algunas brochitas Así que aprovechen chicas Aprovechen Y están en descuento Ya Ahora me voy a poner polvito compacto Polvo compacto Cuando hay demasiados pedidos Cuando son los closets Ahí sí demoramos en contestar Porque tenemos un solo número Pero después Sí contestamos Normal De ahí sí demoramos un poco Vanesita González se ha conectado ¿Cómo estás? Saluditos Vanessa Ya está Polvo compacto Y si gustas Es opcional También Acá Se ha manchado Este Polvo de contorno Yo la verdad lo uso más para la nariz Casi no A veces me pongo para el rostro Pero prefiero hacerlo solamente más para la nariz Acá sí vamos a contornar un poquito Es decir Le voy a poner un poquito de sombra oscura Acá mi nariz Para perfilarla Lo puedes hacer con una brochita más finita también Si tienes los foros abiertos Te recomiendo que uses Primer O sea Es un gelcito Que te pones justamente en las zonas de poritos abiertos Para que te ayude a sellarlos Para que cuando te maquilles Ya no se ve como tan Disparejo Ayuda bastante el spray La vendemos la base Claro Puedes contactarnos al 951568 CatifaraBelleza Ya está Ahí te deje el contacto Ahorita lo vuelvo a fijar el comentario De los números Hacemos envíos a todo el Perú chicas Ya está Ya ahí no queda Tengo que pasarle un poquito de polvo Ya para que no se vea oscuro La idea es que se vea una sombrita bien natural ¿Ves? Es la idea Ya está Crystal Ramírez Gracias Gracias por tus mensajes Preciosa Vamos con Rubor También es de Zaytú La paleta de contornos Que es para Ponerme aquí un poquito de contorno en la nariz Está 25 Sí, es el mismo número Acá lo voy a volver a poner ya chicas Pedidos Pedidos al WhatsApp 951-568-602 Envíos a todo el Perú A través de Holocurrier Holocurrier También información También información Interesados En productos Wow Productos 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 De Zaytú Omnilife Ahí está Lo voy a fijar el comentario ya chicas Listo Ya, rubor Ya se me acaba Pero ya tengo Ya tengo El color que uso de rubor Es el color néctar Para Andreita y César Luis De María Cecilia Bayón Ya está el rubor Rubor Ya está Rubor Si quieres más Depende si te gusta más intenso Dianita Eber Lizarra Escríbenos ahí Y yo de aquí Que termino la transmisión Me pongo en contacto Con el número de pedidos También para que Te atiendan rapidito María Altamirano Gracias Gracias por ese hermoso mensaje Mira Me estoy poniendo más rubor Porque siento que me veo muy pálida Se puede usar si es piel grasa Claro Estos productos Son para todo tipo de piel Chicas Y lo mejor que los productos De Omnilife No contienen Este Paravenos No contienen alcohol No son probados en animales Así que son productos Muy muy buenos Para tu rostro Son de alta gama Y además Los productos de Omnilife En lo que es maquillaje También se le conoce como Maquillaje Nutricosmética Porque te va a nutrir Te va a proteger tu piel Así que por eso es que Yo hasta el momento Me siento súper feliz Utilizando estos productos Hola Eduarda Gamarra Desde Italia Torino Color de rubor Yo utilizo el color Néctar Hay dos tonos de rubor Ya Miren hasta ahí Lo que me falta Es Mi 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 Iluminador Acá está mi Iluminador Belén Gracias Que lindo Que hayas aprendido con nosotros Mi iluminador También de La línea de Seitu Aquí Le voy a poner un poco De iluminación Está muy de modo Utilizar iluminador Claro que no A todas les gusta A mi si me encanta Ir iluminar Iluminar mi rostro A ver Brochita iluminadora Si quieres te lo puedes poner así Si no así Pero queda como Un poquito oscuro Un poquito de iluminador Este es el color Kuma Iluminador Color Kuma Aunque ya creo que salió iluminador También en polvo ¿Cómo puedo comprar? Shaylee Te dejo acá el número Para que compres los productos Hagas tus pedidos Consultas Información Todo lo que tú desees Ya está Ya Mira si notas Ya está faltando muy poco Está faltando el rímel Delineador Color de labios Vamos a terminar los ojos Y luego vemos Qué color de labios Nos ponemos Voy a Rezar Pero antes voy a poner El delineador El día lo estreno Mi delineador Bueno Estreno Como que ayer también lo usé Pero solamente me hice la colita Ya A ver Vamos a tomar Si tú quieres Haces un delineado Más grueso Más delgadito Como tú quieras Creo que Ah Segué mucho Ya Ah Les decía que Acabo de hacer unas fotitos Por eso me estoy maquillando Mira Hago esto Y de acá voy a jalar Una colita Roxy te dejó ahí El contacto Es el 951 Aunque le he puesto Como fijo Pedidos Ah Ok Ahí está Ya Voy a poner acá Hoy día Colita Vamos a ver acá Ahí está Yo no me puse Mi vincha Esta es punta Pincel Punta Pincel No me gusta mucho El punta Plata Más me gusta Pincel Acá me falta Ponderle La entrada Hola desde Bagua En Malizana Cualidades Bien Bien Ahí está Pincel Cuando los Antes Cuando Con Ya está. Hola, Talara, ¿cómo estás? Jessica Rivas, Talara Piura. Creo que ahí está suficiente. Hola, Terapodo Perú. Para mi esposo, Cristian Valdivia, con mucho amor, María Cecilia Bayón. Liliana Florentino García, desde el Rico Porvenir, Trujillo. Hola, Lilianita, desde Trujillo. Jessica Tejada, gracias. El Lainer es lo tuyo, gracias. Irma, CRDN. ¿Qué va a ser la que tienes? Yo utilizo el Natural Beige. Antes estaba utilizando el Natural Simple, pero ya no está viniendo. Ahora se llama el Natural Beige. Ya. Bueno, ahora voy a esperar que seque esto para hacerme el Rimmel. ¿Las bases vende? Sí, visita. Claro, podemos venderte. O las puedes comprar en la tienda, pero te van a pedir código. Ahí pones, te doy mi código, te inscribes con mi código, no hay problema. O si no, le las mandamos. Hacemos envíos a todo el Perú, chicas. Ya. Mientras que seca, ya. Hoy día no traje pegamento de pestañas. ¿Le puedes preguntar a Erika si tiene pegamento de pestañas? ¿Qué me parece? Que está cerquita de acá. Porque no traje pegamento de pestañas. Hoy no me voy a poner pestañas, chicas. Hasta que, bueno, me voy a poner, si es que consigo aquí. Yo tampoco. Ni Kerley tampoco. Ya. Bueno. Como estoy con... No voy a poner pestañas, así que voy a hacer algo para resaltar mis ojos. Mis ojos. Tengo este hermoso labial de... Pegamento. También de Kenia Vergara. Kenia Vergara también es el elíño de Omni Life. Entonces... Nada. O si por aquí hay cerca para comprar. Porque me olvidé mi pegamento. Vamos pintando los ojos para que seque. Sí. Me voy a poner solo máscara de pestañas. Que seque el delineado y me pongo máscara. ¿Almejor a la casa? Vengan a ver. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, en principio mi opción es el rojo Pero quizás lo ponemos más rosadito El rojo no va Puede ser que no Lo estoy poniendo como opción porque Como no voy a ponerme pestañas costizas hoy día Pero igual tengo también otros dos tonos bonitos de C2 Vamos a probarles ya Tengo este Y tengo este de aquí Podría ser este, ¿no? Vamos a ver Vamos a terminar los ojos Vamos a terminar los ojos Y vemos qué más ¿Qué hacemos? Me conseguiré de repente por aquí pegamento de pestañas Sería genial Si no, ya fue Ya, mientras va secando Ya seco el delineador Voy a Siempre tengo pañitos desmaquilladores Voy a sacar esto Mira, ya con pañitos desmaquillador Mira, inclusive cuesta sacar los delineados Para que veas Que es Mira Y ahí sí sale Y acá cambiamos el color del labial Ya, chicas Porque fue mi primera opción Que seque un poquito Y le pongo otro color Cintia Arce Inche Saludos para Cintia Arce Inche Ya Voy a rizarme la pestaña Y me pondré rímel Porque no traje pegamento de pestañas Tengo pestañas Pero no tengo pegamento Olvidé mi pegamento, chicas Muy mal, muy mal Un color rosita Ahorita le vamos a bajar el color del labial, chicas No sé Uy Me manché Vamos a poner un poquito Se ve muy oscura De acá salgo a la luz Para que vean Cómo se veía Porque ya está un poquito oscuro El otro Hola desde Trujillo Saludos Ya está Rímel, rímel de pestañas ¿Esto es el rímel? Sí Corrector Rímel, 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 rímel Rímel, 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 rímel Vamos a estrenar rímel ¿Qué glitter es? Es este de aquí Los tenemos también Incesoles Solo un poquito Solo un poquito Ya, rímel Hola a la gente Hola a la gente De Lima Me dicen Delvis Torcatez Yo también estoy Bueno, no estoy en Lima Pero sí estoy en Perú Ya Rímel Hola desde Asia Rosalía Ahora Acabo de darme cuenta De un detalle De un detalle Muy importante Chicas Acá tenía que haber Difuminado un poquito Y ahora se tiene que Difuminar un poquito Me había olvidado De ese detalle Tan importante Vuelvo a coger Este de aquí Y voy a difuminar Un poquito A ver Ahora sí Vamos con el otro Bueno Algo es algo Como dicen No tengo pestañas Antes no tenía Estaban peor Pero ahora ya Me han crecido un poquito Ay Me han fortalecido Mis pestañas Este Bueno Ahora les muestro El Omni Plus Con mi Plus Gel Para fortalecer pestañas Vamos conmigo Vamos conmigo Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Este es el toque. Este es el toque. Cuando le pones el rímel ahí, mira. Ya disimula que no tengo pestañas postizas. Con pestaña postiza yo hubiera quedado fenomenal. ¿Veis? 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 ¡Veis! más marroncito, chicas creo que este de acá sí, vamos a ver yo le vi al mate así que le voy a poner un marroncito mejor, ¿verdad? mejor, a mí también me gusta más este ¿qué tal este color? ahora sí ahora sí, no tenemos un marroncito más en el ojo derecho, Gatti ahorita corregimos a mí me parece que está perfecto ahora solamente me falta plancharme mi pelo y si no, vamos a ver un poquito un poquito más de marrón ya, este es otro ay, se me manchó este es ya hace rato el marroncito es el color qué color es no lo veo chiquitita es la letra ya, es este color de Zaytú y este de aquí ya es de otra línea vamos a ver ya de repente más marroncito aquí está casi igual no, ya está casi igual y voy a pasarle un poquito más de rímel ojo, por ahí me están poniendo Gatti es demasiado cargado para el día recuerda que yo no, no lo este no es un maquillaje para ir a la oficina no es un maquillaje para irte a pasear es un maquillaje para unas fotos que voy a hacer ahorita entonces por ende es un maquillaje que tiene que tener de todas maneras un poco de brillo un poco de color para resaltar ya, pero no no es un maquillaje de oficina pero otro día podemos hacer un maquillaje ayer no les no les pude transmitir pero yo por ejemplo usé un maquillaje muy natural que mi hija cuando me ve con ese maquillaje me dice mami te has maquillado como K-pop así como coreanita porque ellas usan muy muy poco maquillaje ya mis labios quedarían así ¿no? suavecitos ¿por qué no despinté? porque al despintar me voy a de todas maneras a manchar un poquito y la verdad que no quería despintarlo solo me estoy pasando un poquito más de rímel para que la pestaña se vea más cargadita ya que no traigo pestaña postilla mejor dicho si las tengo ah sí uso delineador de labios sí tengo solo que como me pinté rojo y no traje delineador rojo ya ahora sí vamos a poner un poquito de polvito translúcido que está por acá y ya estaría translúcido también es de la línea de Zaytu gracias al Sida Huerta Rumiche por esas 75 estrellas recuerden que Facebook está regalando estrellas son gratis ahorita para los que nunca han mandado estrellas esto ya es polvo suelto mi lunar me dice Nelly ahorita Nelly Calderón uy ¿cómo estás Nelly Calderón? si no soy yo dice Nelly ya está esto si quieres este de repente matificar más tu maquillaje esto es un polvo suelto también de Zaytu y ya estaría solo me falta planchar mi cabello vamos a aclarar un poquito el lunar a pedido del público a pedido de las chicas ¿o no está mi lápiz negro? eso sí yo lo hago con lápiz negro ahora te gusta más el café o si gustas le puedes poner negro pero yo siento que para el día el café está buenísimo porque el negro es como que más para la noche y ya estaría lista ¿qué tal? no le estoy poniendo tanto oscuro porque igual son fotos de día ya es suficiente con el brillito que le puse iluminador sí sí me puse iluminador sí me puse iluminador este es mi iluminador ya está reclamaban las chicas decían un poquito más listo bueno chicas ahora sí las dejo ya está nuestro maquillaje tengo que plancharme mi pelo y estoy lista me pongo fijador no primero tengo que planchármelo y solamente me pongo brillo de cabello tengo que planchar para que se arme el corte si no no se nota mi corte bueno este es el maquillaje de hoy espero que les haya gustado miren el efecto de la base este maquillaje lo puedes usar de día te recomendaría en todo caso que sí pero no le pongas brillo en todo caso le puedes poner un poquito para iluminar te digo cómo por ejemplo para iluminar en la puntita solo así te pondrías como para iluminar no ya no te pondrías todo eso lo digo para que se vea más natural ahora si te gusta con un labial también más natural de repente dice otras veces te maquillas mejor te falta algo es que no tengo pestañas no traje pestañas postizas mira estoy con mis pestañas naturales pero está bien chicas no siempre tenemos que estar de acuerdo a mí sí me gusta cómo quedó y de repente si tú quieres le pones un color más claro más rosadito tengo ilumina Katy hermosa el precio de las carteras ah ya vamos a hacer transmisión de carteras también Julia Chanet ¿cuál es tu outfits? ya eso les muestro más ratito el outfits del día de hoy ahora me voy a planchar mi cabello me gusta cómo quedó chicas gracias por haber estado conmigo gracias por sus estrellitas y espero verlas más tarde sí